¿Cómo es posible que una o varias personas resuelvan o determinen la vida de los demás? Bueno, mi interés por el periodismo es a partir de comprender los mecanismos del poder, como yo llamo. Es decir, cómo es posible que una o varias personas resuelvan o determinen la vida de los demás. Cómo se toman las decisiones. Yo creo que no es un personaje, es un interés genuino de mi parte Para manifestar las conclusiones de mi observación del fenómeno del poder me ha parecido que la profesión de periodista es la que mejor me permite compartir con los demás la observación que yo hago de esos mecanismos de poder en todos los ámbitos. El periodismo es lo que me permite expresar esa observación. El periodismo implica tener una cierta formación. Hay normas de derecho internacional y normas de derecho interno en los países que tenés que respetar porque no podés decir cualquier cosa ni publicar cualquier cosa. Cuando recibís información tenés que verificar muchas cosas. Tenés que respetar normas, tenés que tratar de darle la palabra a distintas fuentes para lograr transmitir una determinada situación. No se puede hacer cualquier cosa. Esa es una especie de alarma permanente, de luz roja constante que vos tenés cuando enfocás el problema. Uno tiene que ir a observar y a investigar lo más libre de ataduras que puedas. Lo más libre de ataduras que puedas. Es decir, no ir con prejuicios. Tenés que estar disponible a mamar esa realidad que te llega. Porque si vos vas con prejuicios a ver un partido de fútbol y decir no, yo ya sé que tal equipo es malo. Y resulta que el día que vos lo vas a observar, ese equipo juega bien, entonces el artículo te va a salir malo. Me baso en lo que han dicho varios grandes periodistas, aunque es que yo. Es decir, de una entrevista lo que vos vas a volcar en el papel es lo que te queda en la memoria. Que quiere decir que es lo que cuenta, que es la sustancia de esa entrevista. No tanto la frase textual, digamos. Es poder contar un relato. Un elemento importante es el interés que de última encontrás por contar la historia que te toca. Un observador privilegiado, no soy más protagonista. Siempre tiene que haber alguna faceta de la historia que estás presenciando y que vas a tener que relatar que te tiene que producir algún tipo de pasión para tratar de entender algo que te es difícil o para pensar de que es muy importante transmitir, a través de la nota periodística, algo que está ocurriendo o algo que ha ocurrido. Yo no concibo el periodismo sin insuflarle una cierta pasión por conocer y por transmitir. El periodismo vino a reemplazar lo que significaba ante la militancia. Después de las circunstancias que se dieron trágicas del fin de la militancia de la generación mía en la Argentina, opté por el periodismo porque es una especie de reemplazo ortopédico, de alguna manera. De ese vértigo, de esa pasión que tenía con la militancia, vino a ser reemplazado por el periodismo en la que estoy un poco del otro lado del mostrador, pero el fenómeno siempre es el mismo. Es decir, entender el fenómeno del poder y ver a partir de ahí las injusticias o las justicias, digamos, que se observan en el mundo. Lo que te pesa es un poco a veces el rol que te atribuyen del exterior. Que, bueno, las historias del pasado son historias de peso y a veces, digamos, te reatrapan pese a que los años pasan. Pasan y, bueno, como hay historias inconclusas en la Argentina, donde yo fui militante en otros años, son historias que vuelven, digamos, y, bueno, pero creo que eso es bastante natural. Yo me presento como lo que soy, digamos, mi profesión es muy importante para mí, este, bueno, Juan Casparini, periodista. En general, no soy periodista investigador o lo que implica, este, digamos, yo creo que la investigación forma parte del periodismo. No, yo me identifico en este momento totalmente con la segunda parte de mi vida, que es el periodismo. Es decir, contar qué es lo que pasa y hacer el esfuerzo mayor para tratar de darle al lector todos los elementos posibles para que él se haga su propia idea de la realidad. Yo, periodista, Yo, periodista,